Bueno, pues tenemos la suerte de contar con José Luis Mora, es profesor de Historia del Pensamiento Español e Iberoamericano en la Universidad Autónoma de Madrid. Recibió en 2015 el reconocimiento de la Escuela Nacional de Altos Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México por su trayectoria en la investigación y enseñanza de las humanidades. Ha dedicado sus investigaciones principalmente a los autores de la generación de 1868 hasta los exiliados con alguna incursión en la España del barroco. Ha sido presidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico y director de la revista de la propia asociación desde 2005 hasta 2017. Actualmente, y como antiguo defensionario del centenario de la Universidad Popular de Segovia de 1919 a 2019, trabaja con otros compañeros en la recuperación de las biografías y la obra de quienes formaron parte de aquel grupo. Profesor del Instituto y la Normal, maestros de escuela y algunos filósofos notables que por allí pasaron, entre ellos Cardenal Iracheta y Rubén Landa, además de conferenciantes muy vinculados a la residencia de estudiantes. Y bueno, hoy va a presentar una ponencia titulada La necesaria recepción del pensamiento del exilio para la España democrática. Pues muchas gracias Luis. Gracias a vosotros, gracias a Yule y a los amigos que habéis resistido aquí hasta el final de la mañana. Y bueno, esto es una especie de exposición de urgencia que además tiene que ver con esto que tú señalabas al final, de tantos, no solamente grandes autores conocidos, sino profesores de bachillerato, incluso profesores de maestros, maestros de escuela, maestros rurales, que no conocemos. Que no conocemos cuando se... o conocemos poco o insuficientemente cuando se cumplen ya 40 años de la aprobación de la Constitución del 78. Cuando me propuso Yule en esta intervención, que agradezco mucho y aprovecho para felicitaros, ¿verdad?, por la iniciativa, porque en el modelo de universidad de que estábamos hablando ahora parece mentira el que haya que volver a reconocer que los estudiantes son una parte fundamental de la universidad. Porque yo cada vez, a veces, estoy llegando a pensar que la actual universidad burocrática piensa que podría prescindir de los estudiantes de retroalimentarse por sí mismas sin ellos. E incluso hasta que casi los estudiantes son disfuncionales en el sistema. Porque a los profesores lo que se nos pide son asistencia a congresos, presentación de artículos en revistas de impacto, y sin embargo la universidad es una unidad de investigación y docencia. Bueno, es que tiene que decir esto a la altura de 2018, es increíble, pero es así. El Consejo Superior es otra cosa, o los institutos de investigación, claro que investigamos, pero investigamos para mejorar la docencia. Y la docencia consiste, han pasado 800 años, este año es 800 años de la Universidad de Salamanca, que no fue la primera, pero prácticamente la primera española, y la idea por la que se fundaron las universidades por 800 años es la misma que nos tiene hoy aquí, que es la unión de profesores y estudiantes, lo que se llamaba el Ayuntamiento de Profesores y Estudiantes, y sin eso no hay universidad, puede haber todo el aparato administrativo que uno quiera, pero si no hay quien quiera aprender y quien quiera enseñar, y entre ellos se establece un círculo de relación donde todos aprenden y enseñan, pues sencillamente no hay universidad. Esto tiene que ver con esto último que decías tú, a propósito de los maestros, y cómo estamos descubriendo que en aldeas de Castilla, dos pueblitos que no suenan de nada, como Torrebal de San Pedro y la Salceda, se leía a Nathor Yacón en 1921, cuando uno escucha a veces a grandes profesores de la universidad decir que no ha habido diálogo entre la filosofía española y la filosofía europea, hay que decirle, ¿usted ha ido a la Salceda alguna vez? Claro, quiere decir que a veces también los filósofos construimos discursos sin mirar, ¿no? Pues allí se reunían los maestros de escuela, que por cierto leían mucho a los filósofos entonces, y el primer congreso de los centros de profesores, que no los fundó la Ley General de Educación ni las sucesivas reformas, sino que fue una propuesta de los años 20, pues aquellos maestros que se reunían en los primeros centros de profesores pusieron como tema de debate el neocantismo de Nathor y Coy. Bueno, estos son pequeños cursos, pero que tiene que ver con, el tema de esta intervención, que podría ser muy larga y espero que no lo sea tanto, sobre la necesaria recepción del pensamiento del exilio para la España democrática a 40 años de la aprobación de la Constitución del 78, donde se están produciendo dos movimientos interesantes, uno que tiene que ver con la revisión de lo que se ha llamado transición democrática, el papel de al menos tres generaciones de profesores, no diré intelectuales, luego podemos hablar de eso, que es la generación en torno a 1925, que es la generación de quien fuera fundador del Departamento de Filosofía de la Autónoma, Carlos París, la generación de los nacidos en torno a los años 30, 33, que es la generación de José Luis Avellán, que fue aquí catedrático, y uno de los primeros estudiosos del exilio desde la España de dentro, y la que empieza a llamarse generación de 1948, que es la generación de los llamados jóvenes filósofos, es decir, la de quienes empezaron a reunir en 1963, primero en la abadía de los benedictinos de Montserrat, y luego el año 73 en Santiago de Compostela, ya no como convivencia, sino como congreso, y donde empezaron a plantearse si había una filosofía española y dónde ubicarla en relación con la filosofía europea, lo que quería decir que a la altura de, comienzo de los 70, se había producido una fractura, no que se hubiera interrumpido por completo el hilo, porque el hilo de la historia no se puede cortar del todo, pero sí se había debilitado tanto que en cierta forma habría sido una fractura, y que le llevaba a constituirse en refundadores de la filosofía española. Y de otra parte, está habiendo en los muy últimos años, menos de cinco años para acá, una especie de movimiento de fondo, una especie de resaca, en los sectores más conservadores, que está llevando a una revisión de la historia de España, sobre todo a partir del libro de Imperiofobia y Leyenda Negra, de Elvira Roca, que ha llevado a una especie de replanteamiento que llevó a un titular del periodico El País sobre lavar la historia de España, una cosa que me parece tremenda. Bueno, y toda la producción que se está llevando a cabo sobre la revisión de la historia de España a partir de haber resucitado a Bartolomé de las Casas, haber resucitado la Escuela de Salamanca, a la que ahora me voy a referir, etc. Así que esto de plantear la necesaria recepción del exilio en este momento tiene especial interés desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la construcción del Estado, porque son dos realidades que se demandan. Cuando no hay una correcta ubicación de la filosofía respecto de la construcción del Estado y cuando la construcción del Estado expulsa la filosofía, pues tenemos un doble problema y, pues a lo mejor, esto es lo que no hemos acabado de resolver del todo. Bueno, aunque sea modo de enunciados, voy a referirme a tres cuestiones. Una, por qué y cuándo se producen los exilios. La segunda tiene que ver con la difícil recuperación del exilio del 39 y la tercera tendría que ver expresamente sobre la necesaria recepción del pensamiento del exilio. Bueno, ya digo que van a ser como enunciados para terminar en un tiempo razonable. Bueno, la respuesta a esta pregunta de cuándo se producen exilios tendría que ver con la apropiación de la verdad de la nación por parte de una parte de esa nación. Por ahí tengo publicado un artículo largo titulado El exilio o la otra cara de la patria verdadera que era una lectura de un texto de María Zambrano escrito en los años 70 a este propósito de explicar que el exilio se produce cuando una parte de la nación se apropia de la verdad de toda la nación convirtiendo a la otra parte en la antinación es decir, en la anti España que eso es en lo que consistió la propuesta de los vencedores de la guerra civil frente a la España de la llamada edad de plata es decir, no solamente la España republicana sino un periodo largo que iría desde la generación de Ciner es decir, la generación de los nacidos en torno a 1840 aproximadamente hasta la generación del 27 que es la que da nombre a la generación de los poetas aunque algunos gustan más hablar de la generación del 29 o del 31 por la fecha de la primera república así que este tema de la apropiación del pasado este es un tema importante tengo aquí dos textos como he dicho que voy a hacer simplemente subrayados porque a esta hora tampoco se puede hacer una exposición muy larga y muy concatenada voy a ir subrayando algunas cosas en una carta de 1937 de Antonio Machado a María Zambrano le decía lo siguiente diga a su padre mi querido Don Blas que lo recuerdo mucho y siempre para desearle toda suerte de bienandanzas y de felicidades dígale que hace unas noches soñé que nos encontrábamos otra vez en Segovia libre de fascistas y de reaccionarios como en los buenos tiempos en que él y yo con otros viejos amigos trabajábamos por la futura república estábamos al pie del acueducto y su papá señalando los arcos de piedra me dijo estas palabras ve usted amigo Machado como conviene amar las cosas grandes y bellas porque este acueducto es el único amigo que nos queda en Segovia bueno pues como he escrito en alguna ocasión cuando a uno solo le queda la amistad del acueducto el exilio está a punto de consumarse y eso es lo que les pasó a Machado y no al padre de Zambrano que murió en octubre de 1938 en Barcelona pero sí a su propia hija que escribió en este texto titulado Los Bienaventurados de probablemente los años 70 lo siguiente tiene la patria verdadera por virtud crear el exilio es su signo inequívoco y así en cuanto aurorea en la historia en cuanto se da a ver mínimamente en verdad basta con que se anuncie crea el exilio de aquellos que por haberla visto y servido aún mínimamente han de irse de día no hay opción para ellos o no se despiertan es decir que les matan o se despiertan ya en el exilio y así revela igualmente esa patria verdadera siempre incipiente siempre al nacer lo apócrifo de la historia este texto es bien interesante como digo pertenece a estas palabras pertenece a este texto no a cualquier libro sino al que tituló Los Bienaventurados nombre bienaventurados que se aplica a quienes lo serán pues como en el sermón de la montaña del que tantas veces o yo María Zambrano a hablar a tu padre solo se alcanzará la Bienaventuranza cuando el ideal sea cumplido y el Evangelio de San Mateo parece decirnos que no será en este mundo sino en el otro al menos no lo será en el tiempo histórico Bienaventurados pues quienes creyeron en la verdad es decir quienes creyeron que la unidad reinaba entre los seres humanos y desearon trasladar ese ideal a la propia sociedad mas no cayeron en la cuenta de que la historia no se construye con ideales o al menos no solo con ideales pues o no existe la verdad o esta puede caer en manos de adversarios que la puedan utilizar como instrumento de exclusión la continuada existencia de heterodoxos disidentes resistentes excluidos en definitiva de exiliados como la forma mas radical de esta forma de existencia es testimonio de ese conflicto radical así que esta es una cuestión radicalmente filosófica que tiene que ver con la relación entre filosofía y estado bueno pues sobre este tema de la apropiación del pasado se publicó el año pasado un libro de un profesor de esta casa de Francisco José Martín que hace un es un libro colectivo sobre la apropiación que de la historia de España hizo el franquismo él es catedrático de arqueología y ahí va haciendo una disección con los colaboradores del libro de toda la apropiación que el franquismo hizo desde la proto historia de los iberos y los celtas pasando por los visigodos por los árabes la utilización de la iconografía de los reyes católicos del escorial etcétera todo esto bueno pero no solamente ha habido apropiación de toda la simbología digamos excavada por los arqueólogos de todo lo que fue la escuela de Santa Olalla que era una escuela germánica sino que también ha habido una apropiación de la filosofía hay muchos estudios hechos sobre los manuales de bachillerato sobre los manuales de formación de maestros que durante el franquismo recibían tres años de formación filosófica o sea en los tres años que había de formación había una asignatura de filosofía en cada en cada año bueno pero os traía aquí voy a leer solamente un texto muy breve un discurso de Serrano Suñer quien fue ministro de la gobernación y luego ministro de asuntos exteriores cuñado de Franco como muestra de la apropiación también de la filosofía a favor de la legitimación podríamos llamar ilegitimación del franquismo bueno es una de estas joyitas que uno encuentra por ahí en la librería de viejo con esta simbología 18 de julio tres discursos es ni más ni menos que una arenga de Serrano Suñer a las tropas musulmanas que habían apoyado el golpe de estado de Franco pronunciado en Ceuta si se compara lo que el franquismo sostenía respecto de la España musulmana como la España no verdaderamente española frente a la España cristiana de la conquista de Granada y este discurso se ve hasta qué punto la historia se convierte en el campo de batalla simbólica es decir que los problemas de las dictaduras no solamente consisten en que se apropian de la historia sino que la pervierten es decir pervierten todo el edificio simbólico sobre el que se articula la convivencia de una sociedad democrática de tal forma que asistimos todavía a 40 años de la aprobación de la constitución del 78 a la enorme dificultad que estamos teniendo para reconstituir el verdadero significado de las palabras y la verdadera ubicación en términos históricos de buena parte de los autores de nuestra historia sin convertirlos en arma arrojadiza para justificar una historia u otra bueno hemos oído hablar de Ortega esta mañana ni Ortega se ha salvado de esto ni se ha salvado un amuno ni como veréis se salvaron los autores de la escuela de Salamanca que pasan por ser con justicia histórica los padres del derecho internacional moderno o del derecho de gente este año en que también se conmemora la aprobación de la declaración de derechos humanos el año 48 en que en Ginebra se dedicó una sala al padre Vitoria bueno pues sobre este punto de por qué se producen los exilios y hecha esta afirmación voy a leer solamente este texto de Serrano Suñer para que veáis lo difícil que es reconstruir la historia la propia historia cuando se afirman cosas como esta quiero para terminar les dijo Serrano Suñer a las tropas marroquíes referirme brevísimamente a este concepto filosófico del mundo hay pueblos que no conciben la unidad del género humano el tema de la unidad es un tema bien querido para la filosofía como luego señalaré en el punto tercero el tema de la unidad hay pueblos que son mercaderes de la civilización les dijo Serrano Suñer a estos a estos soldados creen que unas agrupaciones humanas tienen un destino inferior a otras que tienen que estar aquellas al servicio de las que se consideran superiores y que estas las naciones superiores colonizadoras tienen derecho incluso a la destrucción de aquellas otras agrupaciones humanas de tipo inferior frente a esta anticristiana concepción del género humano se levanta otra también inaceptable me refiero a la que admite la unidad del género humano pero la admite de un modo naturalista biológico en la que se basaba el nazismo que también estaba apoyando a Franco y frente a estas dos falsas la colonizadora con lo cual aquí hay toda una reconstrucción del concepto de hispanidad a partir de Ramiro de Maectu y frente al nazismo frente a estas dos falsas concepciones existe otra que es un timbre de gloria del pensamiento español la que nuestros teólogos defendieron entre la unidad moral de los hombres rubricada por la redención divina que es consecuencia de considerar al hombre no de un modo biológico sino como dijo José Antonio como portador de valores eternos como envoltura corporal de un alma que es capaz de salvarse o de condenarse y cuando un pueblo concibe al hombre así si alguna vez como en España sucede realiza una obra de expansión y de cultura en el mundo jamás es un pueblo colonizador ni mercader de la civilización España es un pueblo misionero un pueblo que por las tierras donde va lleva su cultura y su sangre y funde su raza con la indígena pero jamás procede con miras mezquinas y utilitarias para España en orden a sus expansiones no hay entre españoles y la población indígena separación de orden moral el texto es muy largo pero termina prácticamente diciendo lo siguiente para que veáis que Franco encarnaría supuestamente el ideal de aquella idea universal de los viejos dominicos de la escuela de Salamanca por eso ahora yo aquí dirigiéndome al representante del Jalifa tengo que recordarle que cuando los peregrinos musulmanes volvían de la Meca y se detuvieron en nuestro Alcázar de Sevilla Franco el generalísimo de los ejércitos españoles les dijo que comillas cuando floreciesen los rosales de la paz para vosotros serían las flores mejores y yo en estos momentos musulmanes no tengo más que deciros que quien esto dijo Franco es honor es valor es poder Franco vencedor Franco que promete y cumple experimento bueno no sabía si leerlo o no pero a veces conviene así que la causa de los exilios se produce por una apropiación de la historia de tal manera que esto expulsa a todos aquellos que se apropian de la verdad y por lo tanto la filosofía es un saber imprescindible pero problemático en términos históricos y esto no lo podemos olvidar y tiene que ver con esta cuestión de la construcción de la unidad esta es la primera idea a partir de aquí simplemente subrayo la importancia que tiene un contratesto a estas palabras de Serrano Suñer que es el texto publicado casi al mismo tiempo que está pronunciando estas palabras Serrano Suñer escritas por María Zambrano en Chile no durante la época del exilio todavía porque no estuvo exiliada en Chile sino cuando marchó con su marido al que habían nombrado secretario de la embajada de la España republicana en Chile y en esos nueve o diez meses que estuvo entre el 36 y el 37 escribió desde mi punto de vista el alegato más lúcido que se ha escrito sobre contra el fascismo titulado Los intelectuales en el drama de España que está recogido en libros como este de los intelectuales en el drama de España y escritos de la guerra civil y del cual hay una hay una reedición muy interesante de 1977 un año antes de la constitución con un prólogo de María Zambrano que tiene un título al que luego me voy a referir titulado después de entonces porque una de las cuestiones de la democracia es saber qué entonces hubo antes que el después es decir que tiene que ver con una cuestión de legitimación y esto es otra cuestión de tipo filosófico bueno tenía aquí subrayadas dos cosas pero he dicho que no simplemente que hay subrayando determinadas cosas y en relación con este texto dos cuestiones que también planteó María Zambrano bueno hablamos de la apropiación de la verdad pero eso no significa que en determinados momentos de la historia se produce una inadecuación de la razón respecto de la propia historia esto es algo que los filósofos nos tenemos que plantear María Zambrano escribió a este propósito dos artículos muy importantes uno también en Chile en una revista de Concepción titulado la reforma del entendimiento humano que es un artículo breve que os animo a leer porque siempre me ha parecido muy muy lúcido muy lúcido donde ella planteaba la necesidad a la altura de la guerra civil al tiempo que está pronunciando estas palabras Serrano Suñer lo que ella llamaba un nuevo uso de la razón a la altura de los tiempos históricos lo voy a leer un poquito deprisa son seis o siete líneas solamente pero os invito a leer este artículo que como digo son ocho páginas aproximadamente y siempre me ha parecido de una lucidez muy grande por cierto es la María Zambrano que más me gusta la de esta primera época más que otra dice se trata por tanto de descubrir de descubrir un nuevo uso de la razón o sea no de cuestionar la razón sino del uso de la razón más complejo más complejo frente a esta visión monolítica y delicado que llevar en sí mismo su crítica constante es decir que tendría que ir acompañado de la conciencia de la relatividad antes hablado de la contingencia al final de la exposición anterior el carácter de absoluto atribuido a la razón y atribuido al ser es lo que está realmente en crisis y la cuestión sería encontrar un relativismo que no cayera en el escepticismo es decir un relativismo positivo quiere decir que la razón humana tiene que asimilarse el movimiento el fluir mismo de la historia y aunque parezca poco realizable adquirir una estructura dinámica en sustitución de la estructura estática que ha mantenido hasta ahora es decir que la razón no se puede circunscribir al análisis de la lógica del discurso puede haber discursos enormemente coherentes que sean radicalmente falsos respecto de la explicación de la realidad acercar en suma el entendimiento a la vida pero a la vida humana en su total integridad y por lo tanto quiere decir confrontar la unidad con la pluralidad que es un tema que a la filosofía siempre le pone bastante de los nervios porque la filosofía nació en sus orígenes como forma de enfrentarse con el politeísmo y como forma de reducir el politeísmo a monoteísmo que es donde los filósofos nos sentimos más cómodos reconozcámoslo así que la total integridad significa verdad la confrontación entre el discurso y el fluir de la historia para lo cual es menester una nueva y decisiva reforma del entendimiento humano o de la razón que ponga la razón a la altura histórica de los tiempos y al hombre en situación de entenderse a sí mismo bueno este es un artículo realmente importante de la de la Zambrano de esta época que simplemente dejo ahí también tiene otro sobre la reforma del entendimiento español que es una reflexión en estos términos de la propia historia de España así que este es una este es un primer punto verdad que tiene que ver con la quiebra de la convivencia y la apropiación por una parte del estado de la de la verdad que expulsa a la otra parte y que lleva a la filosofía no tanto a plantearse la verdad en términos epistemológicos en términos estáticos sino a planteárselos en términos históricos y cuando se los plantea en términos históricos tiene que ver más bien con el tema de la convivencia cómo contribuir a la reconstrucción de la convivencia es una cuestión histórica este es un este es un tema que planteó en otro artículo de una revista muy importante titulada llamada Hora de España que se publicó en Valencia y en Barcelona del año 37 a 38 y que es una revista muy muy importante hay un artículo de Zambrano titulado Misericordia que es una como sabéis es una novela de Galdós de 1897 donde Zambrano reivindica la misericordia como virtud civil y no solamente como virtud religiosa bueno estos son tres o cuatro subrayados sobre el tema de por qué los exilios por qué el exilio de 1492 por qué el exilio de 1608 que es el de los moriscos por qué el exilio de 1810 y 1814 por qué el exilio de 1939 todos tienen en común la apropiación por parte del Estado de la verdad sea en términos religiosos sea en términos científicos segundo una vez que se produce el exilio la recuperación del mismo es realmente muy difícil muy difícil y de hecho lo estamos comprobando como 40 años después de de la constitución del 78 y no sé cuántos años del 39 pues realmente la incorporación la incorporación no quiere decir que no haya investigación que no se conozca quiero decir la incorporación a la cultura española a los planes de estudio a que los estudiantes de filosofía y de otras materias estudien en los currículos a los autores que se vieron obligados a salir de España del 39 sea normal yo creo que hemos iniciado un periodo de normalización pero un periodo en el que estamos que no está madurado todavía a esto es a lo que se refería María Zambrano con este Piedrafe después de entonces el año 2009 tuve oportunidad de estar en el congreso que la UNAM organizó con motivo del 70 aniversario del exilio y fue la primera vez que yo tuve contacto con exiliados o herederos del exilio yo había leído como interesado por estos temas pero no había tenido este contacto y fue una experiencia que no he olvidado todavía casi 10 años después porque me di cuenta que después de entonces tiene que ver con una pregunta que la España democrática no ha resuelto del todo creo yo es sobre si la legitimación democrática tiene que ver con la restauración del 31 es decir de la restauración de la legitimidad del 31 o borrón y cuenta nueva con la legitimación de la constitución del 78 los exiliados que en México queda piensan que la España democrática no ha sido leal con quienes defendieron el sistema democrático y quienes se opusieron al fascismo reconociendo que España fue prácticamente el único país europeo que tuvo una parte de su población que se opuso al fascismo no ha sido Alemania el caso de Francia el caso de Italia etcétera así que digo que eso fue una experiencia personal que no tiene mayor importancia pero sí que hay una fractura que no hemos conseguido suturar y que probablemente la generación de Felipe González y la generación del socialismo de los años 80 a la que debemos buena parte de la modernización tecnológica de las vías de comunicación y de la organización de la España actual por lo tanto no voy a simplificar las cosas pero en este punto en concreto yo creo que esa generación pudo haber hecho más pudo haber hecho más porque estaban todavía a una equidistancia respecto del comienzo de la democracia que les permitía hablar de los abuelos mientras que ahora ya hablamos de los bisabuelos o de los tatarabuelos con lo cual la cosa se hace más difícil bueno así que difícil recuperación también porque hay que preguntarles a los herederos del exilio si se puede exigir a un país prácticamente poner el reloj a cero y cuando 40 años después de una dictadura o de un sistema autoritario se puede volver sin más al año 31 o eso es imposible y las nuevas generaciones que se han formado en España tienen derecho a plantear un modelo democrático nuevo incluso hubo personas del exilio en México que ellas se plantearon esto en el propio México y fueron aquellos que estuvieron en torno a la revista Las Españas digo que simplemente voy haciendo así su reya desde la España interior la cosa ha sido realmente muy difícil realmente la España que perdió la guerra fue la España liberal la tal España roja en verdad no existió el año 31 prácticamente el partido comunista no existía el 33 no recuerdo ahora si el partido comunista sacó un diputado que fue Ignacio Bolívar un gran naturalista o hubo tres pero entre uno y tres en el Frente Popular del 36 hubo unos 15 diputados del partido comunista de 400 diputados y el partido comunista apenas tenía 25.000 afiliados en España o sea la España que perdió la guerra realmente fue la España liberal o sea la España de la institución libre de enseñanza o sea esa tradición que va desde la generación del 1840 es decir lo que funda la institución en el 76 pasando por el 98 pasando por la generación de Ortega hasta los discípulos de Ortega que es la generación que ya se exilia puesto que algunos habían muerto antes y yo Ortega no creo que fuera técnicamente un exiliado aunque como se sabe se marchó a Argentina ¿no? ¿Qué se produjo con los vencedores de la guerra civil? pues bueno Manuel Rivas este escritor gallego lo ha denominado el desdén ¿no? el desdén bueno más que desdén lo que hubo fue un una oposición radical sobre todo en los primeros años a toda la tradición liberal o sea la verdadera tradición española eh perdedora de la guerra civil en mi opinión fue la tradición liberal es decir la tradición que se mueve en la franja del liberalismo progresista es decir la de la institución libre de enseñanza a quien la iglesia no le perdonó nunca la neutralidad en cuestiones religiosas ¿bien? y la franja más próxima a ellos del partido socialista que solo se radicalizó más bien hacia el año 36 puesto que el socialismo español y esto lo han analizado varios tuvo una base marxista bastante débil y en cambio tuvo una base más bien pedagógico moral más fuerte ¿no? bueno pues si leéis textos como los publicados el año 37 por Enrique Suñer que no es el que antes he mencionado en un libro titulado Los intelectuales y la tragedia española pues podríais haber leído cosas como esta para que este programa ideal es decir el de Franco pueda cumplirse hace falta practicar una extirpación a fondo de nuestros enemigos de esos intelectuales en primera línea productores de la catástrofe por ser más inteligentes y más cultos son los más responsables también son los más peligrosos porque ellos mantienen y mantendrán probablemente hasta el fin de sus días sus concomitancias con las sectas de las cuales no pueden desligarse porque en ello les va la vida procurarán hipócritas hipócritamente fingir el arrepentimiento mas en esencia permanecerán dentro de sus antiguas posiciones porque el sistema judaico-marxista no suele soltar a los cerebros adecuados para sus propósitos que apresó en sus redes los que roban incendian y asesinan son vuestros discípulos aquellos que predicaban vuestras ideas y aplicaban vuestro evangelio y otro texto de Ángel González Palencia que fue profesor de esta casa que es un texto tremendo donde venía a decir que había que sembrar de sal no de sal perdón de cal viva la institución libre de enseñanza para que no quedara piedra sobre piedra porque los intelectuales de la institución habrían sido los causantes de la guerra de la guerra civil bueno esta era la esta era una posición tenía aquí algún algún texto uno el de Manuel Rivas publicado en el periódico El País en 2015 titulado El Desdén y una entrevista que no no es de una filósofa era una entrevista de esta actriz Vicky Peña que me resultó interesante porque sostenía lo que dice el titular ¿no? hay que pasar página pero antes hay que leerla ¿no? que es un una colegia que continuamente se nos se nos repite de que lo importante es el futuro que no hay que mirar al pasado etcétera así que desde la España interior hubo desprecio y desdén y la dificultad de conectar con con la España republicana en un libro titulado La generación de la de la democracia nuestro pensamiento nuevo pensamiento filosófico en España apenas hay referencias al exilio mínimas es un libro del año 2002 firmado por Alberto Ruiz Amaniego y Miguel Ángel Ramos se titula así La generación de la democracia nuevo pensamiento filosófico en España hay apenas una referencia a Nicol una referencia a Ferrater hay alguna más a Zambrano y una sola a Gaos y en el libro de Francesa Arroyo titulado La funesta manía pues prácticamente nada tengo por aquí y lo mismo en el que firmó Javier García Sánchez titulado Conversaciones con la joven filosofía española así que es un libro ya del año del año 80 así que ha sido muy difícil la la reconstrucción tenía aquí un par de de testimonios que no voy a ver del todo pero así mencionar uno de Dionisio Rydrojo quien fuera como sabéis ideólogo del 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 falangismo duro después opuesto al 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 franquismo en cuyas memorias él sostiene que los jóvenes escritores comenzaron a viajar hacia 1950 y volvieron de sus viajes críticos y seguros con su nuevo bagaje puede decirse que el movimiento intelectual se ha hecho ya más de la época que de la nación y ellos en muchos modos saludable nuestros abuelos del 98 estuvieron tanto en la nación como en la edad sus hijos y nietos vanguardistas se inclinaron de preferencia por la segunda dimensión nosotros y los que nos siguieron sufrimos una larga clausura y es lógico que la respuesta de los más jóvenes sea la que terminamos de consignar es decir que para Dionisio Ridruejo los jóvenes optaron por una apuesta por una concepción tecnocrática que en realidad fue la orientación de los años 60 y no tuvieron en cuenta digamos todo lo anterior y tenía por ahí no sé por algún sitio tenía unas palabras de de reyes mate si las encuentro bien y si no pues nada donde él venía a sostener que su generación es decir la generación de los jóvenes filósofos pues más bien habría buscado en Europa lo que aquí no había podido encontrar y no afrontó realmente la cuestión de la dictadura sino que más bien trató de pensar que nada había en España y que toda la renovación de la filosofía española tenía que producirse desde fuera sus palabras son así no se ha parado mientes en reflexionar sobre el destino de los nacidos después de la guerra que salen a Europa en busca de lo que aquí no hay muy fuerte la afirmación quiero decir lo siguiente se integraron tanto en el pensamiento que encontraron en las universidades francesas alemanas o británicas que se incapacitaron dice rey en mate para pensar la realidad inmediata española en el esfuerzo por liberarnos de la escolástica nos hacíamos dependientes de la buena filosofía europea así que esta es un poco era un poco la situación de la dificultad de conectar con la España del exilio claro la España democrática se ha construido en parte sobre un cierto adanismo es decir pensar que se comenzaba en España ex novo y con la enorme dificultad de colocar a los pensadores del exilio bien por la dificultad de la investigación bien por el olvido o cuando algo se descubre tardíamente por una cierta sacralización lo que ha pasado por ejemplo con María Zambrano que se la ha sacralizado casi antes de conocerla lo que a veces impide una lectura crítica así que la la recepción del exilio está constituyendo una larga investigación un largo proceso yo tengo escrito un un artículo en Daimon pero uno de tantos donde hablo desde los pioneros como fue Aranguren hasta José Luis Avellán catedrático de esta casa que publicó el año sesenta y tantos ahora se me van un poquito las fechas creo que el sesenta y seis sesenta y siete un libro titulado la filosofía española en América porque no lo dejaron utilizar la palabra exilio luego dirigió la enciclopedia de Taurus sobre sobre el exilio y bueno él fue el pionero desde la España de dentro con dificultades es en los últimos años prácticamente diez últimos años en los que se está produciendo una una más intensa investigación sobre el exilio desde esta casa en la que estamos desde la Universidad Complutense desde la Universidad de Salamanca desde los grupos de investigación de la UNED desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los que pertenecemos a la Universidad Autónoma de Madrid pues recordaremos que Carlos París el primer director del Departamento de Filosofía pues llevó a la Autónoma a Nicole a Perraquer Mora y a Sánchez y ahí hablaron en la en la Universidad Autónoma recién fundada de la que este año pues se cumple la efeméride mil novecientos digamos sesenta y ocho setenta a a la época actual por supuesto los trabajos sobre revistas etcétera bueno sí cinco minutos sí bueno pues así que desde dentro ha habido una enorme dificultad para la recuperación del pensamiento del exilio y de ahí una cierta mitificación cuando algo se recibe tarde tiende a ser mitificado y desde fuera desde fuera lo que querían era regresar y y plantear por qué la España democrática no les recibía hay algunos textos que son realmente interesantes uno la carta sobre el exilio que es un texto de de María Zambrano hay algunos hay algunos testimonios de José Ferrater Mora un autor bien interesante y por ahí los tenía en algún sitio y también de la entrevista que le hizo Rubén de Ventos a Nicol un autor poco estudiado que a mí me parece muy interesante la recuperación de revistas como las España que se publicó en México durante bastantes años y luego los primeros viajes los primeros viajes de los exiliados pero que no les llevó a ser incorporados a la universidad realmente se cuenta con los dedos de una mano los que se incorporaron a las plazas universitarias más bien hay que reconocer que se limitaron a cursos de verano a una actividad extraun bueno no extrauniversitaria pero fuera de los currículos etcétera etcétera es decir que por una parte digamos desde dentro desde la España oficial desprecio y desdén la enorme dificultad para la recuperación del exilio desde fuera una cierta crítica hacia las jóvenes generaciones de filósofos que se incorporaban en los años 70 que ya tampoco partían del exilio salvo algunas excepciones en esto hay que reconocerle a Sabater su mérito cuando escribió aquel artículo titulado los guerricas que no vuelven y algunas excepciones pero en general el problema está en que las plazas universitarias fueron creadas por los oponentes al franquismo interior pero no por el exilio prácticamente los exiliados se cuentan con los dedos de una mano los que se incorporaron a plazas universitarias la cuestión era era si debemos volver a vivir juntos como hemos de volver a vivir juntos para que volver a vivir juntos esta esta era la 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 cuestión que planteó Bojimpera y aquí estamos ahora con el tema catalán pues Bojimpera que fue catedrático de arqueología en Barcelona exiliado en México prologó un libro titulado Cataluña Castilla España que era una secuencia que utilizaban con mucha frecuencia estos exiliados y donde decía textualmente como era necesario frente a la España imperial volver a reconstruir la la convivencia esta era la cuestión que en el prólogo a este libro de de Anselmo Carretero un autor del que ahora no voy a extenderme más en el prólogo Bojimpera planteaba justamente esta necesidad de volver a reconstruir la convivencia así que sería la necesaria recepción del pensamiento del exilio como forma de legitimar la convivencia como forma de legitimar no tanto la verdad que era la cuestión que había planteado inicialmente cuanto la convivencia en este sentido pues tendríamos por una parte la transmisión de la experiencia del exilio en libros de Ayala de María Zambrano de Adolfo Sánchez Vázquez de Nicole de Gaos de Ferrater Mora hay un bagaje enorme simplemente me referiré a en una palabra a Adolfo Sánchez Vázquez que tiene lo tenía por aquí si lo encuentro en este libro titulado Recuerdos y reflexiones del exilio la necesaria recuperación del exilio por razones políticas por razones morales y por razones culturales y de Ferrater Mora la necesaria recepción del exilio para la articulación de la España interior y de las relaciones de España con Europa del año 42 es un libro titulado España y Europa del año 44 las formas de la vida catalana y del año 63 Cataluña España Europa esta secuencia de lo próximo a lo lejano era una secuencia que utilizaban con mucha frecuencia recuerdo María Zambrano y su padre que vivieron en Segovia siempre decían Segovia Castilla España Europa o sea de lo próximo a lo general y esto llevaría pues a la necesidad de replantearse las relaciones entre política moral y cultura y la articulación de la tradición y la universalidad hay una carta que ya no voy a leer de María Zambrano a José Luis Avellán del año 67 desde la pies en la frontera franco-suiza donde le decía el pensamiento es universal más a él se llega desde una tradición y esta es la cuestión ¿no? ¿no? ¿cómo articular tradición y modernidad? vamos tradición y universalidad ¿no? tradición y universalidad en definitiva yo creo que nos encontramos actualmente en un punto en el cual hemos iniciado una recuperación de este pensamiento del exilio con una necesidad y un riesgo y con esto termino porque tenía aquí otra y muchas más cosas la necesidad es que tenemos que reconstruir bien toda la tradición y no se puede reconstruir sin todos dentro ¿no? sin todos dentro claro buena parte de los textos están fuera de España los estamos recuperando con dificultad de unos más que de otros y sin los textos hay que reconstruir biografías en esto claro hay que contar con con América sobre todo afortunadamente en este sentido hay cada vez mayor colaboración con América que esto es fundamental si podemos estar bueno nada esto es nada más así que por una parte es recuperación por otra el riesgo de una cierta mitificación del exilio y una cierta sacralización es decir cuando algo se recupera tardíamente cabe el riesgo si se me permite una palabra poco filosófica un cierto manuseo y en esto en concreto María Zambrano me tiene preocupado como estudioso de su pensamiento porque por ser mujer en cierta manera porque la razón poética se presta para una visión blanda y sin embargo fue una mujer recia así que se trata de una recuperación que evite tanto la sacralización de lo desconocido que se recupera tardíamente como la sobreutilización pero la recuperación correcta del exilio yo creo que es una asignatura todavía pendiente para volver a restablecer correctamente las relaciones entre filosofía y Estado perdón que me he extendido mucho más de lo que yo quería este es un tema muy largo pero es la difícil recuperación del exilio la difícil reconstrucción de las fracturas cuando se producen y todo esto claro es que el franquismo duró mucho tiempo y por eso cuando se habla de los bisabuelos o de los tatarabuelos pues cuesta mucho reubicarles correctamente bueno no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta vamos un poco más de tiempo porque son casi las dos vamos a ver un poco justo pero bueno vamos a la hora de comer muy breves con respuestas muy breves si yo tenía una pregunta bueno una pregunta un comentario muy breve muchas gracias por la charla claro que tiene que ver yo soy un tanto escéptico en lo que tiene que ver con la con la búscula de la legitimidad del régimen vigente en enredraernos al 31 no con la cuestión historiográfica de tener una comprensión adecuada de lo que ocurrió en ese periodo que por supuesto me parece decisiva pero claro el problema es que incluso si como usted ha dicho podemos decir que en gran medida el perdedor de la guerra civil fue la España liberal la percepción popular que está basada por el franquismo precisamente asocia a la república a algo que tiene poco que ver con la tradición liberal española sino que precisamente esa dinámica vinculada al marxismo al estrope izquierda etcétera que se genera que se favocita durante la guerra por la dependencia respecto a la Unión Soviética etcétera y ese es el tipo de simbología que ha quedado vinculada a la república y no sé hasta qué punto hoy en día políticamente se puede desgajar y si no sería mejor precisamente retrotraernos un paso más atrás y empezar a buscar la legitimidad en la historia del constitucionalismo español del parlamentarismo español de alguna forma retrotraernos al siglo XIX que sé que también esa ha sido una época muy compulsa con muchísimos problemas con un sistema político que nunca terminó de funcionar de una forma satisfactoria pero no lo sé me parece más viable no es una pregunta fácil de responder pero desde luego yo tampoco soy especialmente nostálgico no tiene mucho sentido además el exilio claro aquí es un grupo son muchos grupos muy complejos entre ellos también hubo muchas tensiones desde los más puristas hasta el grupo por ejemplo de las españas en México estaba más bien de acuerdo en la creación de un sistema no diré que es nuevo pero casi de un sistema nuevo o sea que en ese sentido pues no hay que ser nostálgico pero si la generación de Felipe González y la generación del socialismo de los años 80 que era la fuente en vez de haber simplemente cortado pensando que no había mucho que recoger a la espalda o que era problemático o era la España de la alpargata y que el modelo era la socialdemocracia de Willy Brandt o Golov Palme puesto que en el congreso de Suresnes prácticamente a Rodolfo Yopi lo mandaron al olvido ahí estuvo la clave de haber recuperado una parte de lo que era la dimensión cultural y moral más que probablemente la política porque claro la cuestión está en que el modelo monárquico actual parte más bien de la reforma política de los años 60 hecha durante el franquismo que el modelo republicano esto claro los jóvenes filósofos que son los que han construido la filosofía actual se cultieron en Europa es lo que dice Reyes Mate y por lo tanto su modelo era Europa y aquí sí que hubo un cierto adanismo porque pensaron que nada había a la espalda que recuperar de esta manera que por ejemplo toda esta España de la de la escuela de Salamanca del derecho internacional moderno del derecho de gente casi nos lo han descubierto desde fuera se nos lo han descubierto desde México y casi desde Portugal desde la escuela de Lisboa más que nosotros entonces sin caer la nostalgia pero cuando la historia pierde algunos eslabones tiene dificultades los eslabones no quiere decir una sucesión mecánica pero la fractura de los eslabones también produce un problema y esto lo estamos viendo en la España democrática pero bueno la respuesta sería más más larga pero bueno por ahí iría la cosa bueno yo creo que tenemos que cerrar porque ya son casi las dos la verdad es que debería ganar mucho más el debate del debate